Esta noticia es presentada por Agua Purificada Naturandes Con la presencia de todas las instituciones que son parte del Comité de Elecciones Municipales 2016 se llevó a cabo una reunión de coordinación para analizar las acciones para el día 23 de octubre Primero manifestar que tenemos todo coordinado para que el proceso electoral que vamos a llevar a cabo en la región de Atacama el próximo 23 de octubre se pueda realizar sin ningún inconveniente Fuerzas Armadas y Carabineros asumirán el resguardo del orden público hasta el término de las funciones de los colegios de votaciones Dentro de la distribución de personal, dentro de los 23 establecimientos que están considerados tenemos un despliegue de fuerza de alrededor de 400 hombres A nosotros nos corresponde todo lo que dice relación con la seguridad del recinto de votación y todo lo que es afuera le corresponde a Carabineros que también está coordinado de la misma forma La verdad es que no hay mayores problemas con respecto a eso Los establecimientos correspondientes como sede de votación se suspenderán las clases a partir del día 19 de octubre para proceder el resguardo de los establecimientos Bueno, hemos coordinado en la reunión de hoy todo el proceso de la entrega de los establecimientos vocacionales a las Fuerzas Armadas Esto se va a hacer en toda la región de Atacama a partir del día miércoles 19 de octubre a partir de las 15 horas y hasta el día martes 25 de octubre que retornan todos los estudiantes de aquellos establecimientos que han sido seleccionados para hacer sedes de votación Gracias por ver el video Gracias Gracias.